Se va a reunir el Comité Interinstitucional con estos dirigentes y vamos a poder definir de frente a Santa Cruz con los medios de comunicación que puedan transmitirle a todo Bolivia la fortaleza y la decisión de este pueblo sacrificado, de este pueblo que está buscando mejores días para Bolivia. ¿En esta reunión lo que se va a definir son las siguientes acciones que va a tomar el pueblo cruceño? Estamos completamente en desacuerdo de las actitudes que ha asumido el gobierno contra Santa Cruz, contra el empresariado, contra el gremial, contra el transportista. Ahora, ante los dirigentes lo que se va a hacer es explicarles primero lo que pasó el día de ayer y vamos a pedirles y consultar que la decisión que se tome es una decisión en unidad, una decisión del pueblo cruceño, de la gente que se está sacrificando. Por si acaso, el paro continúa porque nosotros no hemos sido escuchados, tenemos que respetar una decisión, una resolución del cabildo y a eso vamos a trabajar. Exactamente, no aceptamos, nosotros tenemos una propuesta técnicamente demostrada, tenemos una resolución del cabildo, el cual exigimos el respeto de parte del gobierno, exigimos que nuestra propuesta sea valorada, sea escuchada y vamos a ver que otras decisiones se toman en su momento en unidad con toda la población que se está sacrificando. Nosotros estamos, vamos a ver la decisión que vamos a tomar hoy en el día de hoy y vamos a definir entre todo, entre todo el Comité Internacional, qué acciones o qué decisión vamos a tomar. Lo que nosotros sí vamos a hacer esta tarde es, en base a la formalidad que siempre nos ha caracterizado, responderle al señor presidente porque hemos pedido 24 horas para poder hacer las consultas respectivas. No queremos tomar una decisión de manera unilateral, de manera donde dos personas solamente se manifiesten, queremos escuchar a la ciudadanía, queremos escuchar a los representantes de todas las instituciones y será en función a eso que vamos a hacer conocer al señor presidente cuál es nuestra respuesta. ¿En qué traba de que el gobierno acepte la propuesta técnica de Santa Cruz de realización del ascenso en octubre de 2023 y redistribución de recursos y escaños en el 2024? Solamente es de una decisión política que debe asumir el gobierno. En la distribución de los recursos estamos plenamente de acuerdo, ahí sí hay coincidencia. En lo que no estamos de acuerdo es en la fecha de realización del censo. Fíjense que esto se ha venido dilatando durante bastante tiempo y eso más o menos seguramente lo pone en conflicto al gobierno. Pero no es responsabilidad del comité interinstitucional que se hubiese llegado a este punto de desencuentro. Es única y exclusiva responsabilidad del Instituto Nacional de Estadística. Porque en la medida que el gobierno ha buscado artifugios para seguir postergando el pedido de Santa Cruz, obviamente nos ha llegado a un punto donde nosotros no estamos de acuerdo con la postura del gobierno en el sentido de la fecha de realización. Y ellos tampoco aceptan la propuesta de Santa Cruz. Yo creo que el avance significativo que se ha dado es que estamos de acuerdo que el periodo de distribución de los recursos sea el año 2024. En eso estamos plenamente de acuerdo. Con el gobierno están de acuerdo. En eso, en ese punto, estamos de acuerdo que en septiembre, octubre del año 2024 sea ya el tiempo que se distribuyan los recursos en base a los nuevos datos que nos puede proporcionar. ¡Censo con consenso! Más de 300 autoridades demostraron su vocación democrática participando del encuentro plurinacional por el censo con consenso, convocado por el gobierno nacional. El censo es técnico. Debemos tener un censo inclusivo y ampliamente participativo. La fecha debe ser determinada a través de una comisión de técnicos. Trabajar en nuevos indicadores para la distribución de recursos y también de manera inclusiva, participativa, tomar estos criterios. Para un pacto fiscal no vamos a permitir ningún tipo de amenazas, ningún intento de desestabilización contra autoridades electas. Nosotros, como gobierno nacional, seguiremos insistiendo en el camino del diálogo. Unidos estamos saliendo adelante. Mira, ma, aquí dice que detuvieron a personas por lavar dinero. Pero yo la verdad no sé por qué se hacen tanto lío. Si estuvieras recibiendo un poquito más de por ahí, no estás haciendo daño a nadie. A ver, hijito. Imaginemos que yo soy una juez y acepto dinero de dos criminales para salir de la cárcel. Imaginemos también que recibo dinero de unos narcotraficantes que venden droga a tus amigos de la universidad y les arruinan su vida. Y por último, recibo dinero de unos criminales para que secuestren a tu hermanita. ¿Aceptarías este dinero? Jamás. Esto es horrible. Sí, hijito. Es horrible. El dinero ilícito viene del dolor de muchas personas. No te dejes engañar. Vuelve la locura de descuentos del Pauichi. ¿Para qué te cuento? Sí, adquiere tu terreno hoy con el cincuenta y cinco por ciento de descuento por la compra al contado de tu lote. Lotes en las zonas de mayor crecimiento de Santa Cruz y en proyectos consolidados. Estos descuentos me enloquecen. Aprovecha hoy. Sí, hoy. Cincuenta y cinco por ciento de descuento por la compra al contado de tu lote. Nueva locura de descuentos del Pauichi. ¿Para qué te cuento? El Pauichi, líder indiscutible. Matías Niños, la juguetería más completa del país. Tenemos lo mejor para sus niños. Matías Niños. Juguetes originales en las mejores marcas. Barbie, Boeing Toys, Fisher Price, Tonka, Imaginex, Hasbro, Nerf, Chinking Toy, Jack's Pacific, Play School, Play Dude. Variedad de juguetes de la tienda de Disney Store. Matías. 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 ¡Sí! Nuestros juguetes a precios, precios módicos. Matías Niños. Nunca fue tan fácil ver feliz a tu hijo. Matías Niños. Con la variedad más completa en colecciones y novedades de juguetes. Todos nuestros juguetes son importados directamente desde Estados Unidos. Visítanos en la avenida Busch número nueve setenta y cinco, entre segundo y tercer anillo, frente a Inegas. Consultas al treinta y tres cincuenta y cinco siete veintiuno. En juguetes y caridad, Matías Niños. Tiene la novedad. Gigavisión, red nacional. Señal digital para todo el territorio nacional. Empresa regular y fiscalizada por la ATT. Rumbo al Bicentenario con horas. Santa Cruz. El gobierno nacional construirá la planta de biodiesel con equipos de alta tecnología y una inversión aproximada de trescientos ochenta y siete millones de dólares. Avanzamos en la industrialización del Mutum. Vamos ejecutando con una inversión de más de quinientos cuarenta millones de dólares. Estamos trabajando con el municipio de Santa Cruz de la Sierra para la próxima construcción de dos hospitales de segundo nivel. Uno para la zona norte, beneficiará a más de ciento cincuenta mil habitantes. Y otro para la zona sureste de la ciudad, que beneficiará a más de ciento noventa mil habitantes. Seguiremos trabajando por el desarrollo económico y social de esta hermosa tierra y demostrando nuestro amor a Santa Cruz con gestión. ¡Que viva Santa Cruz! Unidos rumbo al Bicentenario. Unidos rumbo al Bicentenario. Yo ayer en mi intervención fui muy duro, porque ya está bueno, le dije. Yo veo una pulseta política que no nos hace nada bien aquí. Está sufriendo el pueblo. Ustedes ven la ciudad llena de basura. Ustedes ven las trancas por todos lados. Y no solamente ya el impacto a la economía local, sino también ya tiene sus repercusiones a nivel nacional. Aquí no hay que buscar quién gana o quién pierde. Yo creo que eso es lo que se está buscando. Yo no me voy a meter en ese chiverío. Aquí el gobierno y también las autoridades locales tienen que flexibilizar posiciones. Mire, yo no quiero entrar en quién bloquea y quién no bloquea. Aquí todos debemos bajar la guardia y comenzar a abrir ya las calles, despejar las calles, despejar todas las carteras y dejen no trabajar. Eso fue lo que le dije ayer. Le dije, señor presidente, señores alcaldes. ¿Ustedes creen que es una parte de Santa Cruz lo que está haciendo esto? Nos estamos autoflagelando nosotros. Yo llamo a la reflexión de verdad. Ya está bueno. Yo veo, políticamente lo veo, que aquí hay una pulseta política. Y eso le está haciendo daño a Santa Cruz. Le está haciendo daño al país. Pues reflexionen. Ya está bueno. No podemos estar en estas condiciones. Al margen que es un incapaz, entonces ya no confronta al pueblo cruceño. Este pueblo es noble. Este pueblo es generoso. Este pueblo es trabajador. Nos estamos tirando un tiro solito sin ninguna necesidad. Este pueblo necesita seguir siendo el motor de la economía de este país. Entonces, necesitamos trabajar. Y ese es el grito generalizado del pueblo. Este paro, el pueblo no va a aguantar mucho tiempo este paro. ¿Cuánto tiempo le da la paro? Yo estimo que más de 48 horas no va a aguantar este paro. El pueblo va a explotar. Y el pueblo, algún lado va a ir a desembocar. Ya el pueblo, el hambre no espera. El hambre no espera. Definitivamente el pueblo no va a aguantar. Ya se ve desesperación. Se ve desesperación y por culpa del gobernador. El único culpable y responsable es el gobernador de Santa Cruz. Vuelvo a decir el resto, él es el dueño del circo. No, 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 no. No. Dos veces esa señora está pasando y no puede ser ¿Privilegio? Hay privilegio ¿Cuántas horas haciendo fila? Desde las 6 de la mañana hasta la fecha no salgo y estoy con bebé al lado Y no puede ser así Y hay privilegio, dos veces ya con esto está pasando ¿En cuánto de combustible le van a dar? A ver, a 20 pesos nos van a dar y no puede ser injusto Y una vez que se solucione el conflicto, porque mire, hasta dónde estamos llegando Ya no se puede aguantar, mira la gente, pobre, mira cómo estamos castigados Desde las 5 de la mañana haciendo fila y no hay gasolina ¿Qué le dice? No avanza la fila, pues no avanza ¿Cuánto le van a dar de combustible? Solo 20 pesos están vendiendo ¿No más? No vendemos a 20 pesos No, pues mire, todito estamos en necesidad de gasolina Todinos casi no hemos quedado sin gasolina en la moto Hay que rogarle que nos den, digamos, a 30 pesos, aunque sea para llegar a casa ¿No es suficiente 20? No es suficiente 20 pesos Sí, pero ubicado porque tengo que trabajar y solo tengo dos botellas de trabajo ¿Y nada más? Solo quieren cargar 20 bolivianos ¿No le van a dar más aunque insisto? No quieren más y aparte la señora se está colando y le siguen dando todavía Eso es lo injusto para lo que estamos haciendo cola de las 6 de la mañana estamos acá Creo que tuve ya de las 8, de las 8 de la mañana ¿Más de dos horas? Más de dos horas ¿Qué le han dicho? ¿Le van a cargar el tanque full? ¿Le van a racionalizar? ¿Qué le han dicho? 70 bolivianos nomás ¿Nada más? Nada más ¿Pero qué va a ser? ¿Le va a alcanzar para cuántos días? Pues será para unos dos días Trabajando por el desarrollo económico y social de esta hermosa tierra Y demostrando nuestro amor a Santa Cruz con gestión ¡Que viva Santa Cruz! Unidos rumbo al Bicentenario El tema digamos de la basura que es un tema muy grave Ya hemos hecho una demanda penal contra todos aquellos que están obstaculizando la entrada Ya de nuestros camiones que están ahí parados hace tres días Tres días que están con la basura ahí No dejan entrar Hay residuos patológicos en los hospitales Es un peligro y es un atentado a la salud Yo pido al Ministerio Público Y le pido también a la FNCC Que actúe rápidamente Que me los aprenda todo esto Y que se ponga mano dura esto Yo como alcalde, como le digo, voy a hacer las acciones Penales contra aquellos Que están en este momento atentando contra la salud pública Ya he instruido que la gendarmería también vaya Haga presencia allá Y he pedido a la policía que intervenga Se ha decidido poder abastecer los vehículos de la Secretaría Municipal de Salud Para el transporte del personal de salud de las emergencias De los centros y de los hospitales de segundo nivel Además también de poder abastecer las ambulancias Que también como Secretaría Municipal de Salud tenemos Por lo que hemos concluido poder extraer el combustible de vehículos Que no están siendo utilizados durante el paro Para poder abastecer nuestros propios vehículos de la Secretaría de Salud Es una medida extrema Pero una medida necesaria en el marco de la emergencia que nos encontramos Esto va a permitir por lo menos garantizar Durante las próximas horas y días El transporte del personal de salud Y también de los pacientes Hasta que podamos con el COEM Redistribuir los recursos humanos Y poder garantizar la atención de nuestras emergencias En todos los centros y hospitales de segundo nivel Entonces, señor Camacho, señor Carlos ¿Qué están esperando para levantar el paro y el bloqueo aquí en Santa Cruz? ¿Por qué siguen perjudicando al pueblo? Les pido a ambos Que puedan ser sensibles con la población cruceña Porque el día de mañana El día lunes Con seguridad se va a desbordar la presión El hambre que tiene el pueblo cruceña Ya hay tomas pacíficas de industrias aquí en Santa Cruz Y se han anunciado también tomas de instituciones públicas ¡Es no para las próximas horas! ¡Gracias!